Te acordas cuando por el Prado Con el pretexto de estudiar Íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos Tirados en el trebolar Y te acordás de tanto andar Camino siempre del mismo lugar Ya habíamos hecho un caminito de nosotros Que terminaba en el pinar Vos le llamabas nuestro camino Y te enojabas con el guardián Y se reían los veinte veos Que nos gritaban desde el Sausal Cuando la vida nos llevó Por diferentes sendas a luchar Yo iba solito hasta la sombra de los pinos Con el camino a conversar Pero una tarde no lo hallé Lo habían tapado igual que ayer Los macachines y los tréboles de olor Su tumba en flor, qué triste ver Dos primaveras me abandonaron Una al camino y otra a tu amor Qué soledad sentí aquella tarde Que no los vi ni a él ni a vos Los más traves de ti Sólo es milagres de nuestro cartón Ya te añadimos Gracias por ver el video.